Hola, mi nombre es Frank Peroso y él es el secuestrador. Hola, mi nombre es José María Cabral y él es el secuestrador. ¡A que mate! 12 de abril. 12 de abril. ¡A que mate! 12 de abril. Señores, vayan a ver la película, que se ve que va a ser una experiencia diferente, cinematográfica, para todo el mundo que tenga la oportunidad de verla. ¿Por qué? ¿Por qué es morbosa la película? ¿Qué es lo que le damos a la gente? Lo que le gusta, el morbo. ¿Qué es el morbo? Atracción hacia lo desagradable, lo malvado, lo aqueroso, lo sucio. Bikini, desodorante, tanguita. ¿Te gusta, eh? Senos. ¿Te gusta? ¿Eh? Eso es lo que le gusta a la gente. ¿Y a ti te gusta? Eso es lo que le gusta a la gente. ¡A que mate! 12 de abril. ¡A que mate! 12 de abril. Me quité. Bye.